Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del FIFA 22 con el Bayern de Múnich y aquí estamos en la jornada número 3 o 4 o incluso 5 en la que vamos a visitar al Leipzig que es uno de los favoritos al título de la Bundesliga. Vamos a jugar con el equipo 3 con Sumacher delante, Zimmermann, Müller, Foden, Simo, Rodri, Davies, Nianzu, May, Alexander, Arnold y Neuer a ver qué tal, pero como os he dicho tengo que confiar en todos mis jugadores y si quiero ganar, quiero ganar con todos por igual así que vamos a ello y voy de rojo y yo es de blanco, perfecto. Mi gato quiere salir, mi gatito. Vale, perfecto. Aquí con la camiseta del Bayern siempre preparado. Pues ahora. Eso es Koke, ¿no? Sí. Ese jugador por fin está aquí. Han conseguido ficharle, así que vamos a disfrutar de él. Bienvenidos y bienvenidas a la casa de los toros. Vale. Bienvenidos al Red Bull Arena. Entonces ahora en teoría la formación no cambia. Exacto. Ya lo he puesto para que no cambie. Venga, Sumacher. Uy, va casi. Vamos, vamos, vamos. Que no centre, que no centre. Molesta el sol, ¿eh? Saba que llegaba. No me digas. El cuero es mío, el cuero es mío y no me lo quita nadie, dice este hombre. Sácala de ahí, muchacho. Zimmerman. Sumacher. Vamos, Müller. Y va a pasar a Foden. No me da tiempo. Andrés Silva. Perfecto. Vale, Sumacher. Vamos, Sumacher. ¿Qué ha hecho? Zimmerman, por favor. Olo. Gaia. Al Chelsea. Ok. ¿Qué tiene que ver con la Bundesliga? Vaya. Vale, bien, Neuer. Oye, el regate. Está llegando mucho el Leipzig. Tengo que quitarme los de encima y... Perfecto. Perfecto. La presión en ataque ha funcionado. Así no voy a conseguir marcar un gol. Parto. Gabriel. Le llue bien y pudo interceptar. Y recupera el balón Merced a esa gran entrada. Muy bien. Vamos, Müller. Ay, casi marca Sumacher de rebote. Ok. Ay, Müller, por favor. Hay que mejorar los pases, ¿eh? Porque... Bien. Oscar pasa el hueco. Evita que la bola cruce la línea. Y, ojo, que ataca. Bien. Bien. Oye, evita el gol. pero tampoco es rapidísimo son es alfonso adivis es importante que gane con este equipo porque significa que realmente puedo rotar con equipos importantes el cuero se acerca en zona peligrosa tomás parte el envío no encuentra a quien remate venga muller no quería hacer eso pero ok cuando la toca pero no la retienes es increíble me encanta vale vale bueno córner no sabía qué hacer es que es que no quiero centrar porque cuando centro nunca marco entonces nada consigo marcar no es fácil dirigir los remates de cabeza pero creo que eso tenía que ser gol porque con el valor hace con mucho peligro parece que va a centrar ese córner casi le ha faltado colocación para que acabara el gol un minuto de descuento una decisión acertada bajo mi punto de vista antonio gracias estuvo bien en la meta va a ser difícil marcar al leipzig va a ser muy difícil pero bueno se puede se puede el torcón como siempre ganando da igual lo que pase los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad rueda la pelota vamos sumaker vamos sumaker vamos bien wow importante sumaker muy bien más estaba pensando voy a lo mejor cambió sumaker porque no lo logra marcar pues toma vamos 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 oigo os moler bien segundo perfecto vale ufa estoy más relajado vaya robo acaba de hacer vamos vamos van a ver segundo remate que parada espectacular ha sido besar de la gatita gusta Paco madre mía pero como ha podido sacar ese balón pronto disputaremos de la Champions con un encuentro apasionante Real Madrid-Leipzig buen partido confirmado el gol en el encuentro del Dormund sí ha entrado un segundo gol del Borussia Dormund lo ha metido Haaland el gol ha llegado tras un error de bulto de la defensa rival van ya dos goles marcados el resultado es de 2 a 0 se han jugado ya 59 minutos madre mía contigo sí que el Augusto recibir noticias ¡Uy! ¡Oh! pensaba que salía ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué hace? Simó madre mía qué golazo marcado además creo que no es zurdo qué golazo es curioso cuando cuando marcas gol a un equipo rival se se abre mucho más y se expone mucho más y falla más vamos Schumacher vamos Schumacher ¡No! quería regatear pero no he podido ¿se llama Coque Resurrección? pero hijo ¡Ahí pues aquí va a ir por el por el otro lado ¡Uy va! ¡Paradón! ¡Vamos Schumacher! ¡Intercepta el pase! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Tiene apoyo! ¡Venga a ver qué hace! ¡Portu! ¡Buena posición para centrar! ¡No! ¡Desde luego que se ha lucido con ese envío! ¡No! ¡Vamos Zimmerman! ¡Vamos Zimmerman! Vale quedan siete minutos ganamos 3-0 salvo una remontada histórica hemos ganado el partido ¡Vale! creo que es zurdo Schumacher es importante saberlo pero no es diestro lo digo por cómo ha tirado porque estaba delante del puerto y ha tirado con la izquierda ¡Tenemos noticias sobre el gol! ¡El Bosch vale arriba! Sí, ha sido otro gol del Eintec el marcador refleja un resultado de dos goles a uno solo faltan cinco minutos para el final tiempo siempre nos tienta al día ¡Ha sido Agosto! No ha conseguido controlar el esférico ¡Vale! 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 ¡Con el sol no veo bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Victoria muy importante! ¡Oye! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estoy grabando, ¿no? ¡Hombre! ¡Más me vale grabar este partidazo que se ha hecho el Bayern de Múnich Buenas paradas de Neuer todavía hay que decirlo El 2-1 ha ganado y el Wolfsburgo ha perdido ¡Ojo! ¡Bien! Y el Bayern de Bruxelles ha empatado ¡Bien! ¡Bien! Bueno, esta es la música de la Champions League pero no... ¡Se son les me llegan! Y ya está Es que si pongo la música me van a... me van a... poner derechos de autor en YouTube Este bien es... Es que en Navri quiero... estoy dudando... estoy dudando con Navri Creo que voy a poner a Navri aquí la verdad Es que si no nunca va a jugar y... y he intentado venderlo pero es que no voy a vender a... Navri al Chelsea por un jugador que no voy a utilizar O sea, o me dan un... mucho dinero o no lo vendo Entonces, claro Zimmerman pues Zimmerman voy a... Zimmerman creo que lo voy a... No lo voy a vender pero lo voy a poner en... en cedibles Yo creo Vale Pues ahora nos toca jugar con la plantilla número 4 que es esta Vale Bueno Pues ahora primer partido de la Liga de Campeones El Lyon es un equipo diría de nivel medio A ver qué tal Aunque bueno tenemos a Alisson porque a Alisson últimamente madre mía vaya tragedias que casi tengo con con Alisson Vale la ofensiva no ha... se ha cambiado aquí no lo he cambiado Havertz White Vera Walker Scholle Perfecto Vale Vamos allá Bienvenido Bienvenido en esta retremisión todo está preparado y el tiempo acompaña jornada perfecta para el fútbol Ya nos conocen desde hace años somos Lama y González En el menú de hoy tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions hoy tendremos al Bayern de Múnich que se enfrentará al Olympia de Lyon Empieza lo bueno Manolo septiembre no sería lo mismo sin el primer partido de Champions septiembre es en septiembre ya el partido por fin llegan los partidos lo que nos gusta de verdad vamos Havertz vale perfecto primer gol de la Champions League para Havertz muy bien vale muy bien Gavilán es verdad que somos los los vigentes campeones seguro que los aficionados están deseando que vuelvan a levantar la orejona pero los rivales van a ir a por todas contra ellos nada motiva más que hacer remorder el polvo al campeón Paco por fin llegó la primera jornada de la competición que todos estábamos esperando que equipo dirías tú que va a ser el favorito para encabezar el grupo hombre esto está bastante fácil Manolo si me preguntas favorito del grupo la respuesta es obvia el Bayern de Múnich acabará en lo más alto muy bien Allison vamos no es fuera de juego no es fuera de juego centra Sané nada Boateng ah está Boateng aquí hombre que pasa Boateng si es jugando el fútbol vale White vale White ay que pena creo que voy a poner a White y a Zimmerman los dos como cedibles y bueno pues se irá el primero que caiga que cambie a White buen pase buscando la espalda defensiva la defensa ha estado espectacular con esa gran intervención Lewandowski la pierde se cambian las tornas muy bien muy bien muy bien muy bien casi siempre siempre se tira sule y nunca marcó vale muy bien muy bien muy bien que buen robo vamos White que flojo tira pobrecito y eso no es falta vamos Bardiol porque Gabilán no lleva muy bien muy bien Gabilán vale mientras no pasea en el extremo huy va huy va bueno no pasa nada han conseguido el empate y el partido se pone 1-1 se fue por banda para el Lyon le dio bien y pudo interceptar pensaba que iba a pasar al que no era Havers creo que era otro jugador no sé si era Lewandowski o no sé quién era pero no era no era Havers ¿cómo va mi grupo? ah no juegan se acabó el descanso y vuelve a rodar el balón en este partido de la primera jornada de la Champions es que a veces tardan demasiado en correr para desmarcarse vale vale bien he confiado en Alisson porque era un tiro porque era un tiro frontal con el tiro para los aficionados del West Ham confirma el equipo la incorporación de este jugador si nada se tuerce estamos ante una de las grandes estrellas del futuro ahora solo falta que el míster le dé la ¡lo va! ¡ay casi! ojito porque Alisson ha abierto bastante el juego ¿eh? como su equipo saldrá en la portada de todos los periódicos muy bien ¡no! ha cortado muy bien el balón me hace falta un buen robo y marco un gol es que los es que los lo estoy sintiendo ¿eh? ¡Sakiri! ¡Sakiri! ¡Hombre! vale ¡Venga Havertz! ¡Vaipa no! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Sakiri! ¡Tedazo de Sakiri! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Pero! ¡Ay! ¡Me han empujado! ¡Ese balón suelto cambia de dominación ¡Pero no a él! ¡A Vera! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Es que lleva eh! ¡Pero no no consigo concretar ¡Pero este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Sule! ¡Intercepta! ¡Casi la robo! ¡Vamos! ¡Vamos Sané! ¡Vamos Sané! ¡Vamos Sané! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Segundo de Havertz! ¡Oye! Havertz es un muy buen jugador ¿Eh? Eso no es falta o sea me ha hecho falta sin balón y no no pita no 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 pasa nada ¡Casi! ¡Vamos Sané! ¡Uy! ¡Casi! por intentarlo ¡Se abren las opciones para la contra! ¡No queda nada para que el árbitro emite el final y la vivión local está como loca con el resultado ¡No es para menos! ¡Tienes la victoria en tiro de piedra como para no! ¡Ahí va! ¡No! ¡Qué pena! ¡Un minutito! ¡Vamos Walker! ¡Alcanzas! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Victoria muy importante en la Champions League contra el Lyon que era a priori el equipo más complicado nos ha costado! ¡No se ha costado! ¡Qué curioso! No sé si lo habéis visto pero en el parche de la Champions League el Bayern tenía 7 o sea cuenta en la mía ¡Qué gracioso! O sea que se sigue ganando el número aumenta Ok vale pues ahora el equipo de Félix bueno no toca este equipo ahora oye pues bien 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 ¡Nabry! Es que al final no al final no pero voy a dejar a Nabry es que a mi amigo no le gusta mucho no sé por qué pero bueno no espera vale ahora me sacan dos puntos el Dorm porque ahora empate y ellos han ganado todos los partidos vale pues vamos a sacar yo creo que yo creo que con este equipo puedo ganar al Mainz espero y deseo por favor venga vamos hombre ¡Nabry! esto ha cambiado no ha cambiado estamos preparados venga vamos Nabry hola buenos días ¿qué tal estás? ¡Nabry! del fútbol en EASPORT tendrán que disculparme pero esta vez tampoco he conseguido quitarme de encima a González apenas un suspiro para que comience un nuevo partido de la Bundesliga hoy tendremos al Bayern de Múnich que se enfrentará contra el Mainz ojalá veamos algún golito tempranero que he tenido un día duro y vengo cansado seguro que eso me despeja no hombre no joder joder cero uno cero vamos ¡Nabry! vamos ¡Nabry! ¡Pumba! ¡Ya está! Gol de Nabry muy bien bueno pues ahora a encadenar los goles uy bo ok ese era un pase para Superman el Liverpool sueña con nuevos títulos y para eso no he pedido piernas frescas por eso hay rumores sobre un posible fichaje no sé Manolo está todo envuelto en cierto secreto y por eso creo que llama más la atención aunque de momento vamos Navry vamos Navry vamos Navry ¡Ay bueno! ¡Ja ja ja! Tomás Müller ensaya el Chubmuller bloquea bien me parece que hay rumores y cambio de electrónico en el ducho van par así es ha entrado el primer gol del Eintracht el autor ha sido Santi Mina el error defensivo del equipo rival fue un caramelito imposible de rechazar es el primer gol del encuentro uno cero por ahora se han vamos Sumaker ¡Uy! vamos ahí está no, 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 no vale, bien lo ha enviado a Berlín ese balón Pumba Navry está reivindicándose ¡Uy! es verdad que es zurdo Sumaker es zurdo es verdad increíble increíble no se ven paradas como esa todos los días busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta lucha la pelota y la gana buen intento que bien defendió que bien defendió esa acción la bola va al segundo palo ¡Fuibo! ¡Cuidado, Vito! que hay que mandarlo a la quinta avenida ¡Toma! ¡Hat-trick de Navry, eh! pongo a Navry un partido y te marca tres goles en menos de 20 minutos me encanta vale, córner provocado por Navry Pouden que centra nada creo que Fouden no ha marcado aún muy bien quiero marcar con Schumacher pero va a costar Rodri intenta mantener el balón pero no lo consigue se hace con la pelota el balón lo controla Müller se escapa del defensa vamos Schumacher uy casi se va Schumacher venga Simo Sánchez Fernández la pelota queda libre y la pierden uy, casi 3-0 3-0 a ver si podemos marcar más Navry o Schumacher o Fouden Fouden me gustaría que marcase porque no ha marcado oh, Wolfsburg o Dortmund eso es un buen partido me viene bien lo mejor será un empate vamos Navry vamos Navry uy vale, córner hombre, la parada no ha sido increíble venga Schumacher oh Schumacher vamos gol de Schumacher bien ahora a ver si marca Fouden pues ahí está el cuarto gol sube al marcador y la diferencia ya es abismal pelota aérea al espacio Aarón Martín centro directo al área el balón pasa cerca del portero que lo bloque Náujer está presionado vamos Fouden ojito que hay novedades y noticias desde Signal Iduna par ojo con Fouden buena acción evitando el peligro se precipitó y es fuera del juego entonces ha sido gol del Dortmund o gol del Wolfsburgo merci beaucoup no Navry hombre ay Rasmusse Sánchez muy bien perfecto vamos Davis express Davis express Davis no no dos goles a uno para Wolfsburgo el partido se detiene y se va a producir un cambio el defensor sorprende con esa entrada buena defensa Aarón Martín Sánchez Pedro Sánchez no vamos Alexander Arnold pum muy bien sumaker me ha encantado como ha esperado ni cabezazo ni nada no ha esperado a que la pelota cayese a los pies y ahí ya cinco goles en tres partidos hoy casi voy muy contento tripete de Navry y al menos dos goles de Sumaker fui vamos Davis fue un juego ¿no? ah no Agua balón directo a las manos del cancerbero Náuer está presionado Schumacher Rodri no te entretenga uy 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 y ese gol que fringos lo ha pasado a él mismo muy bien Rodri ahí aprovechando el puck aprovecha el puck operación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival digna de admirar esa acción bueno estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo Paco Rodrigo buen zarpazo del defensor pues para ser un medio de centro defensivo Rodrigo sube bastante bueno pues 6-0 al Mainz 6-0 le hemos metido con Navri que ha marcado 3 pensando que se iba Schumacher marcando 2 y Rodri robando un un balón en fin me ha encantado este partido de mis favoritos y el Wolfsburgo gana el Dortmund vamos muy bien vale ahora dependo de mi mismo entonces la próxima vez quien nos toca este este y para la Champions League vamos a utilizar el equipo número 1 Zimmerman si John Tue vale madre mía que guapa estás vale vamos a dejarlo por aquí así que nos vemos la semana que viene para un episodio más del Bayern de Munitz y mi novia que se está burlando de mí como siempre tan 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 simpática y hasta la semana que viene un saludo y hasta la próxima chao no 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 no